Bien, espere, vamos a esperar. Espere, 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 no pasa, tranquilo. Estamos bien. Estuvo cañón. Estuvo bien, tranquilo. Vamos, ¿no? Sí, no, no me quedé una cabeza, un poco más. Tranquilos, por favor, ayúdenle a calmar todos, por favor. Oye, ¿y las niñas? Sí, claro. Todavía sigue un poco. Sí. Todavía sigue. Vamos, bien. Pero, claro. Confío en Pedro Ramírez Vázquez, confío en Pedro Ramírez Vázquez. Se está cayendo el agua, se cayeron varios plafones, se cayeron documentos, casi no se ve nada, la luz se fue. ¿Están las niñas adentro? ¿Están las niñas adentro? No sé, es que no se vinieron acá con nosotras. ¿Están las niñas adentro? Ricardo ya se ve. Confío en Pedro Ramírez Vázquez, él hizo el auditorio, él hizo el estadio azteca, él sabe hacer las cosas. Pero, ¿qué nos debíamos de salir? ¿Por qué seguimos de aquí? Sí, nos ve. Ya, vámonos. ¿Tú vas a entrar? Sí, ¿no? Ay, mi madre, mi hermano. Bajamos. Vámonos. Agarren sus cosas. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya.